Parale el amigo que me ayuda a crecer. Una pareja es atacada a balazos frente al parque de Ciudad Quetzal, jurisdicción de San Juan Zacatepeques. Al lugar acudieron elementos de bomberos municipales departamentales, quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, ambos no respondieron a los mismos. Cecilio Chacaj, portavoz de la institución de socorro, señaló que la fémina presentaba cinco meses de gestación. La misma fue identificada como Edith Yasmín Celada, de 18 años, y su conviviente como Erick Samuel Hernández, de 23 años de edad. Ambos tenían múltiples heridas de arma de fuego en distintas regiones del cuerpo. Los elementos del casco rojo dieron aviso a las autoridades correspondientes para iniciar la investigación y determinar el móvil del ataque armado que cobró la vida de la joven pareja. Colimediatas de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.